19, ¿vos? 25 recién cumplidos. A mí me falta poquito para los 20. ¿No es grande para vos? No, está bien. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Tuviste tu novio o cuántos años tenía? Un año más chico que yo. ¿Un año más chico? Sí. ¿Y el más grande con el que saliste no? Porque encima... Y, no, o sea, novio, novio fue él, mi ex. ¿Y vos estuviste de novio? Sí. Yo tuve medio tres veces. La última corté hace un año. ¿Cortaste hace un año? Sí. ¿Y sos de ponerte de novio así o...? No, no, ahora, por suerte, estamos todos, nuestro grupo de amigos, en sintonía. Estamos todos medio solteros, así que... Complicadísimo. Complicadísimo eso. Igual, bueno, pero pará, ya llevan los 25. Por ahí te va cambiando un poco más la... ¡Ay, lo que chamuya rápido cambió! Ok.